¡Oh! 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 ¿Cómo están? Bienvenidos a TVCN Ambientales. Gracias por acompañarnos en esta transmisión que es súper especial. Estamos en León, Guanajuato y vamos a dar un recorrido nocturno por un safari para conocer a dos leones blancos, jirafas, antílopes y popótamo. Y aquí a la entrada parece que nos van a dar algo como para que no nos cenen estos animales. ¿Cómo te llaman? Mary Ramírez. ¿Qué es lo que nos dan? Les vamos a dar alimento concentrado para algunos de los animalitos con los cuales se van a topar, como camino. Pues con algunos antílopes se van a encontrar con jirafas, con cebras, con búfalos, con unas hienas, con dos leones blancos, con hipopótamos. Bueno, ¿cuánto dura el recorrido? Es un promedio de 30 a 45 minutos. ¿Qué personas pueden venir a este lugar? Todas las personas. Todas. Niños, adultos. Se pueden pasar un momento muy divertido y aparte educativo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y los invito a que nos acompañen en este recorrido nocturno, así que no le cambien. Comenzamos. Ponen su granito de arena. En Colombia reforestan la selva devastada por las inundaciones. Una carrera poco usual. En la Antártida, atletas desafían las gélidas temperaturas. Prevalece el mal tiempo. En Europa sigue nevando. Ya van más de 500 muertos. Error en demostración. Deja a un rinoceronte muerto en una reserva de Johannesburgo. Madres orgullosas. En el zoológico de Cali, Colombia, llega la cigüeña. Y bueno, para comenzar este recorrido nocturno vamos a platicar con Laura Vázquez, que nos va a explicar un poquito acerca de las especies que podemos tocar al inicio. Ok. Este, bueno, el que está aquí presente es un loro amazonas de cachetes amarillos. Es un ave que podemos encontrar aquí en nuestro país. Y pues es uno de los animales que contamos en el departamento educativo, en el cual, este, bueno, hay varios en los cuales ustedes pueden tener el contacto. Nos puede tocar la gente, ¿no? Tenemos por aquí a Vanessa, que viene con nosotros. Es nuestra invitada especial. Dile hola a la cámara. Hola. Oye, cuéntanos un poquito, ¿qué has aprendido de este Jacinto? Nada. ¿Nada? ¿Cuánto llega a vivir? ¿Tiene una sola novia o tiene muchas novias? Eh, cuando tiene una pareja y la separan, ya no puede, y si se junta con otra pareja, ya no puede tener más crías. Entonces, deben de aprender a él, ¿no? ¿Es así? Claro. Oye, ¿y qué hace aquí el cotorrito? ¿Podemos, a ver, intentar que hable con nosotros? Hola. No, no hablo cotorro. Ahí está, de ver, ya con esto. Bueno, vamos a seguir escuchando la plática que nos va a dar Laura acerca de otras especies animales, para que ustedes también la vean, y a toda la gente que está aquí con nosotros, para que conozcan al público, así que comenzamos. En la selva tropical, que se ubica a lo largo del río Magdalena, en Colombia, se realiza un proyecto conocido como reforestación para la conservación. En ese lugar, unos 26 agricultores trabajan en las plantaciones de árboles que se extienden en más de mil hectáreas a lo largo de la orilla del caudal. La zona ha sufrido por la deforestación en los últimos años, debido a las fuertes lluvias e inundaciones, además de ser un lugar utilizado para alimentar al ganado y como campos ilegales para el cultivo de coca. Es un proyecto de reforestación que tenía dos fines. Una, de protección del medio ambiente, para luchar contra el proceso de erosión de la cuenca del río Magdalena, con la visión, digamos, de mejorar la navigabilidad del río. Los organizadores del proyecto esperan para el próximo año la adición de otros 20 o 30 productores, además de alcanzar la siembra de mil hectáreas de árboles conocidos como melina. Hay muchas personas que antes estaban aquí desempleadas, pero a raíz de esto de la reforestación, ellos tienen su trabajo, tienen su educación, tienen su salud y queremos que esto siga adelante para que haya mucho más empleo aquí en la región. El proyecto, que cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas y varios organismos de silvicultura, se encuentra en tierras propiedad de una importante empresa internacional que produce lápices y otros materiales de oficina. Todos sabemos que la disminución de nuestra selva ocurre en todo el mundo, y no me importa si es en la India o en parte de Siberia, o si es en el Amazonas o en Papua, Nueva Guinea o Indonesia, tenemos que protegerla, pues de lo contrario, el mundo se quedará sin aire y vamos a padecer por el calentamiento global. El proyecto aprobado en 2005 es uno de los cuatro que se realizan en Colombia para combatir el calentamiento global. Vamos en busca de los animales de la sabana africana durante la noche. Recuerden, vamos a poder conocer qué es lo que utilizan los animales para poder sobrevivir durante la noche en las estepas y sabanas africanas. ¿Ya están listos? ¡Sí! Ok, comenzamos. Memo, cuéntanos un poquito acerca de la vida de estos animales. Vamos a intentar atraerlos hacia nosotros. Como pueden ver, la gente ya comenzó a alimentarnos. Cuéntanos un poquito acerca de ellos. Bueno, pues mira, los guatusi, como les dije, son el ganado doméstico africano, son las vacas africanas. Solo que la característica especial de estas vacas son los grandes cuernos que tienen. Como en todos los bovinos, como en todas las vacas, ellos principalmente son de actividades diurnas. Eso quiere decir que durante el día es cuando tienen mayor actividad. En la noche buscan los lugares más ad hoc para ellos, más seguros, los que ellos consideran más cómodos para descansar ahí todas las noches. A esos lugares llaman acostaderos, por eso ellos todas las noches van a estar justamente en esta zona, que es una zona con arera blanda para cuando ellos se echan a descansar. ¿Cuánto llegan a medir sus cuernos? Dos metros de base a punta aproximadamente. ¿Qué es lo que principalmente comen? Son animales herbívoros, comen algo de forraje y pastos. Oigan, les quiero contar que según Diego, nuestra guía, las personas que logran alimentar a estos animales para la cultura huatusi, que son los que generalmente los tienen en su lugar de origen, pues van a tener buena fortuna. Así que, pues yo aprovecho para darles de todo y vean nada más el tamaño del cuadro. Yo los dejo con estas imágenes y en un momento regresamos con ustedes. Rusia vive el peor invierno en las últimas cinco décadas. Las bajas temperaturas de hasta 40 grados bajo cero han cobrado la vida de al menos 128 personas y más de 1.700 han tenido que ser hospitalizadas debido al intenso frío que se vive. La situación es difícil. El frío congeló las tuberías y no tenemos agua potable. Afortunadamente la tormenta de nieve nos ayudará en estos momentos, pues con fogatas podremos derretir nieve y así podremos tener agua para beber y preparar alimentos. En Medio Oriente, una impresionante tormenta sorprendió a los habitantes de Bagdad, que vivieron 24 horas ininterrumpidas de precipitaciones. Situación que dejó severas inundaciones en el centro de la capital iraní, causando daños en casas y negocios debido a que el nivel del agua alcanzó en algunos puntos los 30 centímetros. Hicimos de todo para evitar que el agua entrara a nuestros negocios. Colocamos arena para contener la inundación, pero fueron muchas las horas de lluvia y el agua terminó por destruir los diques e inundó todo. Hacía tanto tiempo que no llovía de esa manera en Bagdad, que el gobierno decretó día de fiesta, aunque para muchos habitantes no fue precisamente un día festivo, pues muchos de ellos perdieron sus pertenencias debido a que sus casas terminaron inundadas. Mientras tanto, en Estados Unidos, los habitantes de Alabama y Mobile recibieron la Navidad con un tornado que dejó severos daños materiales al derribar árboles y postes de luz, por lo que más de 200.000 personas sufrieron con el corte de energía. Además del tornado, el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos informó que el sistema de tormentas provocó heladas y lluvias en Arkansas, Kansas y Texas. TBCN, Lucio García Estrada. Bueno, y continuamos con esta transmisión especial y vamos a ver qué nos encontramos en este safari nocturno. ¿Qué tenemos al fondo? Al fondo nos vamos a encontrar con Thai. Thai es nuestro rinoceronte blanco. El rinoceronte es uno de los grandes animales de la sabana africana. Estos animales pueden llegar a pesar de dos y media, tres toneladas. Todavía más que el hipopótamo. Es el segundo mamífero terrestre más grande. Solo es superado un tamaño por el elefante. Durante la noche no están tan activos, porque no tienen una visión muy buena. Durante el día pueden ver a más de cinco metros de distancia. Por eso durante la noche, ellos tratan de no estar en tanto movimiento. Oye, el rinoceronte es una de las especies amenazadas también por su cuerno. Exacto. La medicina tradicional china cree que el cuerno del rinoceronte tiene algunas propiedades curativas, mágicas y afrodisíacas. Lo cual no es cierto. El cuerno del rinoceronte está hecho simplemente de queratina, la misma sustancia que forman nuestras uñas o nuestro cabello. Lamentablemente, por querer obtener el cuerno del rinoceronte, se le da muerte a estos animales. Animales que no tienen una tasa reproductiva muy alta. Ellos tardarían aproximadamente unos dos años para poder reproducirse. Dos años en cada parto. ¿Cuánto llega a vivir un rinoceronte blanco? Un rinoceronte blanco puede llegar a vivir unos 18 a 20 años. Más o menos es el rango de todos los animales que pueden llegar a vivir. El cuerno del rinoceronte, como está hecho de queratina, de la misma sustancia que forman nuestras uñas, crece durante toda su vida. Ese no para de crecer. Ellos lo van limando con los troncos o con las rocas. Él tiene un excelente sentido del oído y un excelente sentido del olfato. Es por eso que los rinocerontes son algo impredecibles, porque es fácil sorprenderlos por la corta vista. Bueno, vámonos a la siguiente información y continuamos con este recorrido. En la ciudad de Phuket se reunieron cientos de personas para tomar parte en una ceremonia para conmemorar esta tragedia en la que más de 5.000 personas perdieron la vida debido a la gigantesca ola que inundó las costas de Tailandia, Indonesia, Sri Lanka y otros nueve países. El tsunami dejó una huella imborrable en todos nosotros. Cada año realizamos este evento para recordar a todas las personas que murieron por esta tragedia y por todos los que perdimos amigos y familiares en el desastre. En la mañana del 26 de diciembre de 2004, un terremoto de magnitud de 9.5 grados sacudió la costa de Indonesia provocando el mortal tsunami en el Océano Índico que dejó una estela de muerte y destrucción en las ciudades costeras de Pangká, Krabi, Phuket, Ranong, Trang y Satún. Aún hoy día me sigue dando mucho miedo las tormentas y los tifones. Es una sensación de terror. Cuando escucho que viene uno me prevengo y trato de ponerme a salvo en zonas lejanas de la costa. A partir de esta tragedia, Tailandia instaló un sistema de alerta de tsunamis para prevenir otra desgracia como la que sucedió en el 2004. Este sistema se encuentra a lo largo de la costa de Andaman y está conformada por 136 torres y tres boyas de detección de tsunamis. TBCN, Lucio García Estrada Vimos en este recorrido nocturno y vean lo que tenemos aquí justo enfrente de nosotros una jirafita, vamos a ver si desea comer. Y ahí la tienen, vean la gente la puede alimentar, no tiene ningún problema. Cuéntanos un poquito acerca de ella. Bueno mira, ella es Blondie, es una de nuestras hembras de jirafa con la que contamos aquí en el safari. Las jirafas son el animal terrestre más alto. Una jirafa puede alcanzar un objeto fácilmente a los 6 metros de altura. Tan solo el cuello de las jirafas mide 2 metros de largo, la lengua más de 50 centímetros. Es un animal muy, muy alto. Ellas son animales que durante todo el día están activas y duermen en realidad muy poco. Ellas dormirían en lapsus de dos, unas dos horas aproximadamente. A veces lo hacen de pie o a veces se pueden recostar un poco. En lapsus de 5 minutos durante todo el día. Quiero que, como platicarles un poquito acerca de la experiencia de alimentarlas, inmediatamente se siente cómo respira y calorcito cuando se acerca. Su piel es muy, muy suavecita, bueno, su pelaje. Tiene unos ojos inmensos. Me parece que sus ojos pueden ser más grandes que incluso la cabeza de un avestruz. Oye, ¿qué velocidades puede alcanzar cuando se eche a correr? Ellas pueden correr a una velocidad mayor a los 50 kilómetros sobre hora cuando escapan de algún depredador. Van haciendo contrapeso con el gran cuello para poder tomar velocidad. ¿Llega a ser agresiva? La jirafa, como todo animal, hay que tenerle respeto. Es un animal muy noble, es muy tranquilo, debido a que es un animal grande, tiene pocos depredadores. Pero una patada de una jirafa puede matar a un león. Oigan, y quiero que vean cómo se deja apapachar. Aquí hay niñitas chiquititas y, bueno, están alimentándolas. Esta es una experiencia aquí en el safari nocturno en León, Guanajuato. Si pueden, dense una vuelta y yo los dejo con estas imágenes y regreso con ustedes. El Serpentario es un espacio dedicado a la conservación y difusión de la importancia de algunas especies, como los reptiles y aves endémicas de Baja California Sur. Ese es el principal objetivo de estar aquí, es evitar la extinción de nuestras especies. Asimismo, como da la educación ambiental a todos los planteles educativos. Y sobre todo a nivel familiar también se pasan, hay áreas muy agradables. El centro se compone por estanques con centenares de tortugas, áreas para reptiles como iguanas y serpientes, y un aviario con especies de la región. Según el director del Serpentario, el mantenimiento del centro es una labor ardua. Dice que solo es posible con el apoyo de voluntarios. Señaló que el costo de manutención asciende a alrededor de 30 mil pesos mensuales y la situación se complica ya que los catalogan como un centro con fines de lucro. Esperan que la temporada navideña sea benéfica para el Serpentario. Es bastante difícil porque lo toman como lugar comercial y eso nos causa más problemas en la cuestión económica. No es lo mismo pagar un agua normal que pagar un agua comercial o una luz normal que pagar luz comercial. El 80% es turismo nacional. La paz desgraciadamente no es, ahorita todavía no es un atractivo turístico internacional de potencia. Esa es la realidad. Y durante, fuera de época de vacaciones, pues el 80% son las escuelas que nos visitan y aportan sus cuotas para poder mantener este lugar. Para algunos visitantes, la experiencia de observar de cerca estos reptiles es única. Dicen que les agrada estar en contacto con la fauna de la región. Me encantan las serpientes y el cocodrilo, pues que está enorme. El cocodrilo. ¿Por qué? Porque es grande. Porque hay muchos animales. El serpentario se mantiene con la cooperación de entrada de los visitantes. Para niños es de 20 pesos y adultos de 35 pesos. Joel Cocío. Mega Noticias. Ahí tenemos una hiena. ¿De qué se ríen las hienas? Cuéntanos de ella. Bueno, mira. Esta que está aquí es una hiena rayada o hiena de crin. Es una hiena diferente a la que todos conocemos. La que regularmente vemos en los documentales es la hiena moteada. Esta hiena es un poco más pequeña y es menos agresiva. Las hienas son animales oportunistas. Como no son animales ágiles, prefieren alimentarse de animales muertos, restos de animales, animal muy viejo o enfermo. Y también son animales que se alimentan de pequeños roedores. Y si se fijan, tiene grandes oídos. ¿Ya vieron? Es que ella también se alimenta de algunos ratones, algunas ratas. Para poder escuchar a esos animales tiene que tener un buen sentido auditivo. Y tiene un excelente sentido de olfato. Una de estas hienas puede oler a un animal muerto unos 5 kilómetros de distancia. Ellas son animales de hábitos nocturnos. Durante todo el día descansan en sus madrigueras. No les gusta el calor, no les gusta el sol. Bajo tierra es cuando en el día descansan. Y en la noche es cuando salen a buscar su alimento. Llega a ser un animal peligroso. Porque esta hiena puede ejercer una presión de 75 kilogramos por centímetro cuadrado al momento de morder. O sea, nos puede romper un hueso como un perro rompe el hueso de un pollo. Como es un recorrido nocturno, de repente nos podemos encontrar cualquier especie en el camino como en este caso. En este caso vamos a tener a los mius. El miu es uno de los animales más numerosos de la sabana africana. Se les llama también los mensajeros de la sabana africana. Porque realizan una de las migraciones terrestres más largas. Prácticamente cruzan todo el continente africano en busca de agua y comida. También le llaman antílope ñu de piel azul. Porque cuando existían las grandes migraciones y se hicieron las primeras expediciones aéreas. Con el reflejo del sol y todos los animales moviéndose a unísono. Se veía una enorme mancha azul moviéndose a través de la sabana africana. Por eso le llamaron también antílope de ñu azul. Bueno, de piel azul. Sí son animales especialmente nerviosos. Debido a que prácticamente tienen todos los depredadores. Todos mismos de los tomas. Bueno, y con esta información los dejo y regresamos con ustedes en unos minutos más. La temporada de pesca invernal que inició hace dos días en la provincia china de Jilil. La pesca invernal ha comenzado a dar grandes satisfacciones a los experimentados pescadores locales que como cada año acuden al congelado lago Chagán en busca de las mejores presas. Tan solo entre el lunes y martes se ha logrado la captura de más de 200 mil kilogramos de peces. La pesca de invierno de este año comenzó muy buena y creo que esa es una muy buena señal para nosotros. La pesca inicia cerca de la una de la tarde y si bien algunos afortunados logran capturas en cuestión de horas, otros deben esperar hasta un día completo. Para poder sacar del agua helada a los peces, algunos pescadores utilizan caballos para poder jalar las redes, ya que las cargas pueden ser demasiado pesadas. Hay suficiente alimento para los peces en el lago Chagán, así que hay millones de peces que viven en el fondo, pequeños y grandes. Los pescadores que participan en este milenario festival no solo deben desafiar las bajas temperaturas del invierno cuando el termómetro desciende hasta los menos 20 grados centígrados, sino que también deben dominar la técnica primitiva que se utiliza para capturar a los peces. Para acceder al lago Chagán se debe utilizar un trineo tirado por caballos. Una vez que se ha elegido el sitio para pescar, se utilizan unas gigantescas estalactitas para abrir un hoyo en la superficie congelada, en donde se introduce una enorme red de hasta 500 metros elaborada a mano. El Festival de Pesca Invernal de Chagán ha recibido el calificativo de Patrimonio Histórico Intangible por parte del gobierno chino, además de que cuenta con un récord Guinness, luego de que en 2008 se logró la captura de 68 mil kilos de pescado en una sola red. Para TBCN, Lisset Ávila García. Y ahí encontramos unas cebras, cuéntanos un poco de ellas, de esta especie, ¿es una pareja? Es una pareja de cebras. Recuerden que durante la noche, pues, ellas están un poco más nerviosas porque es cuando hay más depredadores. Las cebras son equinos, esto quiere decir que son caballos, pero son caballos salvajes. Ese patrón de rayas a las cebras les sirve como camuflaje. Ellas cuando están entre la vegetación es difícil llegar a verlas. También les sirve como un distractor. Si un grupo de cebras corre todas juntas, es difícil saber dónde empieza una cebra y dónde termina la otra. Si se fijan muy bien, en el cuerpo de las cebras las rayas son de forma vertical, y en la parte de las patas las rayas son de forma horizontal. Eso confunde aún más a los depredadores cuando corre todas juntas. ¿El león es como su principal depredador? Exacto, uno de sus principales depredadores serían los leones. Esas que tenemos allá al fondo son una pareja de avestruces. El avestruz es una ave diurna. Ella sí, durante todo el día, está muy activa. En la noche busca los lugares más cómodos para ella, para descansar. En estos momentos ya las despertamos, pero si estuvieran dormidas, el cuello del avestruz estaría alrededor de su cuerpo. Entonces, el macho prácticamente sería invisible durante la noche porque es de color negro. La hembra, durante el día parecería un gran montículo de tierra. O en la noche también. Esa es la diferencia que podemos encontrar entre el macho y la hembra de avestruz. Esa diferencia de color entre el macho y la hembra de avestruz se debe a una cosa bien sencilla. Porque la hembra, durante todo el día, incuba los huevos. Y el macho los incuba durante toda la noche. Bueno, vamos a seguir con este recorrido. Desde hace muchos años han surgido leyendas chinas en torno a una mítica flor capaz de curar cualquier enfermedad. Se trata de la Tian Shan Suelian, una rara flor blanca que se encuentra en las montañas cubiertas de nieve. Los científicos la estudian detenidamente para desarrollar un nuevo medicamento que ayude a curar los males cardíacos y el cáncer. Creo que esta flor se ha utilizado durante 3 o 4 mil años en la medicina tradicional china, en el Tíbet y también en la India. En China, los pacientes tienen mucha fe en la medicina tradicional a base de raíces y hierbas que se ha utilizado durante miles de años. Ahora, los laboratorios ubicados en Shanghái y Hong Kong quieren aprovechar esas propiedades curativas para comercializar el producto a nivel mundial. Hemos tratado de encontrar ese tipo de compuestos en la medicina tradicional china. La flor contiene activos que se pueden utilizar para tratar la fibrilación auricular. El mercado de medicamentos en el país asiático es el más grande del mundo. Tan solo para el año 2015 se estiman ventas por 50 mil millones de dólares. La palabra clave aquí sería el equilibrio. Por lo tanto, vamos a tratar de equilibrar el mercado con las medicinas de Occidente y también incluiremos a la medicina tradicional china. Los laboratorios ven a este mercado como una mina de oro, pues los remedios naturales han probado su eficacia, como el caso del arbusto de ajenjo dulce que cura la malaria. TBCN, Eduardo Guzmán. Bueno, con este final muy diferente para TBCN Ambientales, nos quedamos con esta imagen desde León, Guanajuato, en este safari nocturno. Gracias por acompañarnos. TBCN Ambientales